Rocío Carrasco, 45 años, no transita por uno de los momentos más agradables de su presente. La heredera universal de Rocío Jurado es señalada por diversos profesionales de la comunicación como la única culpable del final de Sálvame, ya que la serie documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva habría marcado un antes y un después en el formato de las tardes de Telecinco que ha terminado por disgustar a la audiencia. La nueva cúpula de Mediaset aún realiza cambios drásticos en la programación de su canal estrella y, de esto, aparentemente ya no hay vuelta atrás. Desde el 22 de marzo de 2021, Sálvame fue otra cosa. Por donde pisa la hija de la más grande no crece la hierba, fueron las palabras de Jesús Manuel Ruiz en su sección de Esdiario para señalar a la madrileña como la culpable del adiós del ciclo de variedades. El destino profesional de Rocío Carrasco podría haber sido otro si la carrera de Rocío Jurado no se hubiera interpuesto. De hecho, este es un gran peso con el que debió cargar la intérprete de Como Una Ola y no ha dudado en manifestarlo en reiteradas ocasiones, tal y como lo fue en la entrevista que concedió en el año 2003 a Joaquín Petit para el programa Las Mil Uno Noches. Pese a que Pedro Carrasco ha confesado que era él quien se quedaba al cuidado de Rocío Carrasco mientras Rocío Jurado estaba de viaje, en muchas oportunidades la madrileña debió emprender rumbo con su madre y perderse así de momentos trascendentales de su instrucción educativa. Yo he dejado muchas veces de hacer cosas con tal de estar con mi hija y mi hija ha dejado de estudiar en muchos momentos que eran muy importantes para ella en su mundo escolar, porque yo me la llevaba. Con una voz bastante compungida, la cantante desvelaba cuáles fueron los sacrificios que debieron hacer a nivel familiar para que su carrera artística continúe vigente. La decisión de la insuperable de llevarse a la esposa de Fidel Albiac durante sus extensas giras se debía pura y exclusivamente a que no se consideraba capaz de pasar tanto tiempo sin su pequeña. Rocío Jurado siempre llevaba una maestra particular para que le dictara clases a Rocío Carrasco, no obstante, era consciente de que la disciplina no era la misma, por eso se consideraba la única culpable de que su heredera no fuera una buena estudiante.